Hola a todos, amigos y amigas, bienvenidos una vez más al cielo de Rasal. Bueno, bueno, aquí estamos otra vez, ¿no? Viéndonos las caras y tal. Tengo que decir que ya os echaba de menos, la verdad. Creo que estos meses han sido un poco raros, aunque también es verdad que mi vida es bastante rara, ¿no? Porque siempre está cambiando mes a mes. Vuelve otra vez el cielo de Rasal. ¡Que comience el espectáculo! Y para comenzar el año, pues me parece interesante contaros los eventos astronómicos más interesantes que va a ocurrir a lo largo del año, nunca mejor dicho. Como siempre, para que no os lo perdáis. Bien, pues si os parece que comenzamos, ¿no? Pero antes, si no estás suscrito, te animo a hacerlo. Venga, ya lo he dicho. Vámonos, átomos. Vamos a jugar un poco al rosco con los eventos astronómicos que va a haber este año. Empezamos por la A. Rocas desagradables que últimamente están de moda por poder causar la destrucción de la humanidad. ¡Asteroides! El día 1 de mayo se aproxima a la Tierra del asteroide 1998 OR2, con una capacidad destructiva comparable a la del asteroide que acabó con los dinosaurios. Probablemente caiga en el planeta y seguro que lo hace cerca del lugar donde tú vives. Así que, que cunda el pánico, ¿no? A ver, no hay nada de qué preocuparse los asteroides que van a pasar este año, por lo menos. Así que, lo mejor que puedes hacer es, si tienes un telescopio, pues observarlos. Que algunos serán bastante visibles. Este último con una magnitud de 10,9. Además de ese, pues también pasan por lo menos otros tres que también serán fácilmente visibles con telescopio. Y eso sí, en una noche oscura. Aquí os lo dejo, por si los queréis ver. Seguimos con la C. Objeto celeste formado por hielo y polvo que deja atrás de sí una gran cola... A partir del 4 de julio podrá comenzar a verse tras el anochecer un cometa bastante grande, el Enke 2P. Bueno, a ver, quien dice grande, dice que tiene una magnitud de 4, lo cual significa que se puede ver con prismáticos. Pero eso es algo, es algo. Además de este, por lo menos otros dos serán fácilmente visibles con telescopio. Aquí os los dejo. Seguimos con la C. ¿Qué? Aproximaciones aparentes entre dos astros en el cielo. Conjunciones. Este año voy a ser muy abundante en conjunciones muy próximas entre planetas. Pero muy, muy próximas, ya lo veréis. La más importante con diferencia será la de Júpiter y Saturno el 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio. Estos planetas se encontrarán a nada más y nada menos y nada más que a 6 minutos de arco. Eso es como si cogieras el tamaño que ocupa la luna en el cielo y lo dividirás por 5. Esa va a ser la distancia a la que se van a encontrar Júpiter y Saturno en el cielo. O sea, imagínate, eso es muy cerca. Y eso es algo que solo ocurre cada 20 años aproximadamente. O sea, que es un evento importante. Este año Marte va a estar moviéndose rápido por el cielo, por lo que pasará muy cerca de algunos planetas como Júpiter el 20 de marzo o Saturno el día 31 de marzo. Y entre esas dos fechas, como Júpiter y Saturno también están muy cerca, pues los tres estarán muy cerquita, Júpiter, Marte y Saturno. Los tres planetas exteriores más cercanos a la Tierra. Será algo bonito de ver. Y se verá en la madrugada. Así que hay que madrugar un poquito si queréis verlo o aprovechar alguna madrugada que tengáis que hacer. Salís y... Además, este mes de enero, que estamos en enero, pues Venus y Neptuno van a estar también muy juntitos en el cielo, pero muy muy juntitos. Y eso va a ser algo muy curioso si se observa con telescopio. Porque Venus, que es el más cercano, lo vemos más grande, pero en realidad es más pequeño. Y vería muchísimo más que Neptuno, que es más grande, pero está más lejos. O sea, aquí os muestro una foto de una conjunción con Venus y Urano, que pasó algo parecido, que la tomé yo. Y realmente, pues muy curioso, ¿no? La Luna también dejará bonitas conjunciones con planetas como Marte los días 9 de agosto, que por cierto es el chupinazo de Huesca, y el 6 de septiembre y también el 3 de octubre. O sea, tres meses seguidos, los dos se van a juntar muchísimo, Marte y la Luna. Claro, como sabéis, la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. O sea, da la vuelta a la eclíptica y va pasando al lado de todos los planetas. Por lo tanto, hay conjunciones de la Luna con los planetas todos los meses. Ya las iremos viendo con los meses. No te preocupéis que yo os lo iré diciendo semanalmente, porque ahora sí que habrá vídeos semanalmente, así que si no estás suscrito, suscríbete. Por si no te acuerdas de esto de la eclíptica, te dejo aquí un vídeo para refrescarte la memoria. Seguimos la ruleta con la letra E. Fenómeno astronómico que se produce por el alineamiento de la Tierra, la Luna y el Sol y que no deja indiferente a nadie. Eclipse. ¡Uh, eclipse! ¡Es como molan, ¿no? Bueno, pues en cuanto a los eclipses de Luna, tengo dos noticias que daros. Una buena y otra mala. La buena es que va a haber tres, que quedan tres, porque uno ya ha pasado. Pero quedan tres eclipses de Luna. La mala es que son penumbrales. Bueno, a ver, tampoco es que sea tan grave. Casi, casi, casi no se verá disminuir la luminosidad de la Luna. Y no la veremos roja. Pero bueno, está el eclipse ahí, ¿sabes? En este vídeo también os recuerdo los tipos de eclipses de Luna que hay. Apuntaros a coger ahora mismo la agenda en el móvil o en libreta, lo que tengáis a mano, lo que utilicéis como agenda, porque yo no sé lo que utilizáis como agenda. Y poneros el 5 de junio, el 5 de julio y el 30 de noviembre. Tengo que mirarlo porque no lo sé, pero eso. Apuntároslo, no os lo olvidéis de verlos. También habrá dos eclipses de Sol. Uno visible en Sudamérica el 14 de diciembre, sobre todo se verá en Chile y Argentina, en la Patagonia. Y será total. El otro eclipse de Sol será el 21 de junio y será visible sobre todo en Asia y África. Y será, pues, eclipse anular. Un eclipse anular ocurre cuando el tamaño aparente de la Luna es más pequeño que el tamaño aparente del Sol. Y todo lo que vemos es, pues, que la Luna no tapa del todo al Sol. Porque, claro, es más pequeña. Entonces, no lo tapa entero. Con la letra L. Fenómeno astronómico que los románticos esperan para poder pedir deseos. Lluvia de estrellas. Bueno, y como sabéis, las lluvias de estrellas siempre caen en las mismas fechas. Y normalmente, a no ser que ocurra algo destacable, pues, siempre tienen la misma cantidad de meteoros por hora. Siempre caen la misma cantidad de meteoros por hora. Así que, por si las queréis apuntar otra vez en la libreta o en el móvil, pues, aquí os las dejo en la lista, pues, para que las apuntéis. Con la letra M. Momentos en los que los planetas interiores se encuentran más lejos del Sol y son más fácilmente observables. Las máximas elongaciones de Venus y Mercurio. Toma ya. Son estas de aquí. Mercurio tiene más porque se mueve más rápido alrededor del Sol. Entonces, pues, lo vemos alejarse de él más veces, al cabo de un año. Pero Venus solo tiene dos, que son más destacables que los de Mercurio. Porque, además, Venus se ve mucho más. Ahora mismo, si os fijáis, si miráis hacia el oeste por la tarde, después de ponerse el Sol, pues, ahí lo tenéis muy brillante. Y si vais viéndolo semanalmente, iréis viendo cómo se va alejando del Sol hasta que llegue ese día a partir del cual lo iréis viendo retroceder otra vez, yéndose cada vez más cerca del Sol, hasta que no se puede ver porque está entre el Sol y nosotros. A partir de ese momento, a partir del momento de conjunción con el Sol, lo iremos viendo aparecer, alejarse, lo iremos viendo alejarse por la madrugada antes de salir el Sol, hasta que llegue el otro momento de máxima elongación, a partir del cual lo veremos otra vez retroceder, y así sucesivamente. Todo esto ocurre porque Venus adelanta a la Tierra en su órbita. Con la letra O, dícese del estudio que realizan los planetas para dedicarse al empleo público. ¿Eh? ¿No serán las oposiciones? Nah, es broma, en las oposiciones los planetas no se ponen a estudiar. Lo que hacen es, pues, alejarse del Sol, aparentemente en el cielo, ¿sabes? Es el momento en el que los planetas se encuentran aparentemente en la punta opuesta del Sol. En realidad, oposición en el cielo implica cualquier posición opuesta en el cielo, pero como hablamos de los planetas, pues la oposición es respecto del Sol, ¿vale? Evidentemente, si se oponen al Sol, significa que están más cerca de nosotros que en cualquier otro momento. Si os fijáis en la imagen del Sistema Solar, cuando se encuentran en oposición al Sol, están más cerca de nosotros, y ese es el mejor momento para observarlos. Aquí tenéis las oposiciones de los planetas exteriores para que las podáis apuntar también, ¿eh? Y bueno, pues esta ha sido la ruleta de astros, no sé qué me habrá tocado, no, acertando estas que he hecho, me han quedado unas cuantas letras. Espero que gracias a ella podáis ver muchos eventos astronómicos, y en la sección de la pregunta curiosa, hoy os propongo hacer un cambio, a ver qué os parece. ¿Qué os parece que a lo largo del mes haga un vídeo respondiendo a las preguntas más interesantes que se hayan hecho a lo largo de ese mes? Sería un vídeo dedicado a todos vosotros, en el que lo haríamos de una forma un poco más informal, y yo creo que puede quedar chulo. ¿Qué os parece? Como al final sois vosotros los que decidís todas estas cuestiones, pues os lo dejo a vuestra elección. Dejad vuestros comentarios. Lo que sí que sigue igual son los eventos astronómicos que os iré diciendo semanalmente. Vamos con los eventos astronómicos de esta semana. El viernes 24 serán una nueva, lo que significa que las noches serán muy oscuras, así que aprovechad para observar el firmamento, para fotografiarlo, para lo que sea. Además, el lunes 27, Venus y Neptuno estarán muy juntitos, como os he comentado anteriormente. Así que si tenéis la oportunidad de verlo, no lo perdáis porque no os dejará indiferentes, os lo aseguro. Y bueno, pues este ha sido el vídeo de la semana, el primero del año y el primero de muchos. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Compartid y dadle a like y todas esas cosas que son preciosas. Y pues también podéis suscribiros y ver más cositas que os dejo por aquí. Muchas gracias a mis patreons por seguir ahí, apoyarme desde la distancia. Os quiero un montón. Y nada, pues como os he pedido, nunca olvidéis que la curiosidad rompe barreras. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo a todos y todas.